Inicialmente Pablo se había prometido que en el transcurso de esta tarde el problema ya estaría solucionado pero se alargó nuevamente el horario de reparación de la bomba en cuestión que falló y que se descompuso por completo. Después de esto el presidente anunciaba que cerca de la medianoche esto ya estaría en un total funcionamiento. ¿Por qué? Porque la bomba descompuesta específicamente es la que estira, hablando mal y pronto, la que estira el agua del río y lleva a los lugares, a las plantas en donde se filtran para que posteriormente el agua esté habilitada para su consumo. Esto prácticamente, estos filtros que va a ir pasando tienen que llenarse para posteriormente el agua vaya llegando nuevamente a la ciudadanía y después de su instalación estiman que esto llevaría desde que la bomba esté con la luz arriba, vamos a decirle, o encendida, diciendo rápidamente, va a llevar unas cuatro horas que se llenen todos los filtros correspondientes para que esto llegue nuevamente a la ciudadanía. Es por eso, decían, que cerca de la medianoche o pasada la medianoche el servicio ya estaría totalmente restablecido. Vamos a escuchar la explicación que daba el presidente al respecto y también la jefa de procesamiento justamente de agua potable porque esto es un trabajo de una bomba que es bastante importante para el servicio de distribución de agua. Escuchemos. Sí, cerca de la medianoche van a estar funcionando todos los equipos. Vamos a reponer el servicio durante la noche. Mañana creo que ya vamos a estar bien. Tenemos un 20% menos de capacidad de producción y eso es lo que ocasiona la falta de agua en estos barrios. Los barrios citados en el comunicado que hizo ESAB el día de, antes de ayer, cuando ocurrió el inconveniente con la bomba de toma de agua cruda de la planta número 3. Nosotros estimamos un periodo de reparación de 24 horas, pero eso no es un tiempo que se puede estipular exactamente porque es un trabajo de reparación de las empresas. Bueno, comenzamos, retiramos la bomba a las 4 de la mañana del día de ayer de Viñas Cue y nos están entregando hoy, dentro de una hora más o menos, ya está en camino la bomba hacia Viñas Cue y después tenemos un periodo de montaje de la bomba de 3 a 4 horas. A partir de ahí ya va a estar en funcionamiento de nuevo. Sí, estamos realizando los trabajos como para poder comenzar el montaje. Estamos finalizando los ajustes a las piezas ya que nos están entregando el contratista y una vez finalizado el montaje se va a proceder al restablecimiento del servicio una vez que llenemos los reservorios. No es que se arranca la bomba y ya van a tener agua, sino que tenemos que producir y comenzar a distribuir el agua. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva desde que la bomba inicia para llenar justamente ese reservorio? Y tenemos aproximadamente 4 horas en restablecer de vuelta el servicio. Y cuando justamente el presidente decía un 20% del servicio está inhabilitado, pareciera ser que es un número menor, pero ese 20% del servicio corresponde a casi 40.000 usuarios. Así que es importante este número de usuarios. Eso tenemos que multiplicarlo prácticamente por familia. Por poner un número, en una casa viven 3 a 4 personas. Así que un número importante de personas y de barrios quedaron sin este servicio. En relación a lo que Bruno también comentaba en la previa, de que muchos barrios no figuraban en el comunicado de prensa, lo que decía el presidente al respecto es que si bien no figuran en la lista, están también sin el servicio de agua potable, es porque esto ya va siendo una añadidura al problema que estaba ocurriendo o que está ocurriendo con esta bomba. Al instalarse esta bomba, que lleva la instalación unas 4 horas aproximadamente, y recordemos que esto no es una reparación superficial, esto tiene que ingresar 12 metros por un tubo para poder nuevamente estar en funcionamiento. Eso va a estirar nuevamente el agua del río, va a ir a los reservorios, va a pasar por un procesamiento nuevamente para que esto esté habilitado nuevamente para el consumo. Así que queremos ser optimistas y decir que poco después de la medianoche, ya en el transcurso de esta mañana, vamos a amanecer, mañana a la mañana digo bien, vamos a amanecer con agua potable nuevamente, ya que desde el miércoles a las 20 horas esto está sin funcionamiento, Pablo.